Cañonero 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 Vamos a por el tío Que se ha estrellado Y vamos a por él Porque ha tenido un problemilla Ay 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 Bueno venga, no, no, yo quiero conducir esta vez Joder No hay nada encima Por adelante, espérate Coño Ahora se va subiendo El tío Desde luego no somos los guardaespaldas más eficientes del mundo Bueno No ha pasado nada Eso me molesta ahí en medio En paz conmigo mismo Tenemos que salvar al tío nivel 500 Dios Madre mía ¡Goshana-san! ¡Goshana-san ya vamos! Aguanta Tenemos 4 vidas de jugador Y un solo destino Salvarte Voy a sacar la polla del móvil Mierda, no puedo disparar Prefiero... Prefiero el arma que la mierda del móvil, la mano A ver, yo creo que va a estar por aquí, ¿no? Bueno, está... ¿Qué hacen aquí? ¿Se han bajado la moto? ¿Se han bajado la moto? ¡Muere! ¡Ups! ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitas? Gracias He visto problemas con ahí Me da la sensación de que va a estar escondido hasta el final ¡Muere! ¿Se ha suicidao? ¿En serio? Antes que lo maten se suicida A ver, queda sin coche Coño, sal ya Este tío se anya andando, ¿eh? ¡ OHHHHHH! Te imaginas que nos mato al explotar las motos El tio viene a trabajar ya que haya aquí la guerra mundial En su sembrado, pero viene aquí a trabajar Es que es súper importante, ¿no? Tiene que mantener a la familia, a sus niños Sobre todo, que están canijos, en fin Bueno, y ya fue Este tío no va a tener la misma suerte Este viene de puta, ¿eh? Se nota Está hablando de ese Tenía la pincha descargada Lechalmente Cabrón Mira por dónde miras Mira por dónde miras Oh yeah Oh yeah No, no, no Ostras Onda, que os den Me habéis dejado tirado en el último momento Os odio Vamos, vamos Vamos, que tenemos que matar Ese tipo Ahora conduzco yo ¡Ayuda, ostia! Bueno Espérate, hay que ir Un pobre hombre Vale Coge la moto Vamos Ahora sí ¿Qué hace? Esperate que el otro no va peor que yo, eh Bueno, sigamos con la misión, vale, estamos ya aquí, a por un tío cachondo, con la bengala calentita en las manos, por aquí puede estar, ¿no? Lo veo factible, hay muchos racobaycos y sí, eh, bueno, disculpen, ostras, vale, vale, tranqui, tranqui Siempre los bordes es más probable, porque parece que no va a mirar nunca los bordes, pero sí mira Eh, 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 ha salido pronto, eh Oye, mátalo, 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 mátalo Esa es Bueno, a ver, ¿dónde está el hombre? A ver, porque hay un tanque ahí ¿Te imaginas que puede coger el guardaespalda del tanque? Dios, nos falla todo, encima está cromao, creo Eh, no, ya viene aquí el mariquita Ah, la, la, la... Mariquita, corre, corre Por foco No, 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 no Uh, quería quedar el guardaespaldas que me iba a matar A ver, vengala, vengala, vengala Uno menos El otro no sé dónde está No está por ahí hundido tampoco Uno muerto más Mmm, a ver, recárgate de la vida, coño Se supone que tiene que estar por aquí ¡Buena! Joder Tío, es que no lo veo Pero tiene que estar en los pasillos, eso, de la calle Vamos a ver A ver, buen hombre Si fuera un poquito más lento, por favor ¿Por qué quiere pasar por encima de las vallas? ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me dispare! Ah, no hay nadie, ¿no? ¡Hostia, ¿y si lo cojo yo? No, no, voy a intentar cogerlo, coño ¿Qué ha pasado? Joder, ni que el tanque pesara en medio kilo ¡Toma, toma! ¡Puedo cogerlo! ¡Vamos, sube! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Por qué me saca? Me ha ilusionado para mierda A la polla, venga Ya está Para apoyar el tanque Voy a perder ¡Toma! Tío, hombre Voy a subir contigo como Mario Casas, ¿no? ¿No habéis contado con que soy de los más rápidos en GTA V? Y gano todas las carreras O eso quisiera Lo malo es que, vale A lo mejor llego Pero me van a, me van a violar En cuanto llegue Me van a dar por todos lados Lo que viene a ser incompleto Bueno, me voy yo con ellos también ¡Toma! Tío, es igual que yo Por detrás Pero yo tengo el culito más respingo Eso que es dominguero mañanero A tomar por culo ¡Tío! Viene un super mega coche blindado Y curva para chocar O sea, es increíble Aquí vemos un club de puta ¡Otro! ¡Venga, vamos! Venga, estamos llegando ¡Mirad ese tío! ¡Ahí no se puede aparcar, hombre! No falta respeto por la ciudadanía ¡Aparte, si usted! Ahora hay que tener el ojo bien abierto Aquí, aquí ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uh, casi huye! ¿Tiene el pelo blanco? ¡Ostras! Parecía Bill Gates ¡Cuidado que vienen! No, que vienen por aquí ¡Buena! ¡Buena! ¡Muere! Ha explotado encima ¡Buena! ¡Muere! Bueno ¡Haya paz! ¡Paz y amor! Este tío es un poco destructivo Lo veo ahí ¡Míralo! ¡Es que igual que yo! ¡Pero con perilla! Y el otro tiene como Una boina blanca Que parece un papa Bueno, viene ¡No te muevas tanto! ¡Qué, qué, qué! ¡No! ¡Casi muero! Este tío resalta por su forma de conducir, ¿no? Yo creo que es bastante profesional Y encima pite Señor, cubran, no Bueno, ya estamos aquí, por fin Mira, con el amanecer Esto es maravilloso, ¿no? Y va, ahí se tira ¿Qué hace? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay!